hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí grabando el primer blog más para este canal y bueno pues estaré grabando lo que es día a día un poquito de las actividades que hago y pues nada espero que te guste gracias por acompañarme y pues nada vamos a empezar muy temprano en la mañana bueno no tan temprano eran como las 10 de la mañana después que después de que almorcé me senté un ratito en la computadora me puse a contestar algunos comentarios que tenía en la en el canal de youtube y es lo que hago regularmente antes de darle lo de las clases en casa a mi niña me pongo primero a checar pues los comentarios del canal de youtube si es que hay y a veces algo aprovecho para editar un poco algún vídeo adelantarle y si lo termino pues lo programo para el día que lo quiero que quiero que esté en el canal básicamente eso es lo que hago así por las mañanas dedico un ratito estar ahí en la compu subo alguna publicación o programa alguna publicación ya sea en la página de facebook o en instagram y después me puse con mi niña a hacer las tareas del día siempre me tengo que estar ahí con ella porque como está chiquitita necesita ayuda en algunas actividades y pues es mejor estar ahí con ellos para checar que hagan bien las cosas y apoyarles en lo que necesiten y pues para mí es bastante no sé hasta el momento ha sido pues divertido y he aprendido con ella muchas cosas a ella le gusta mucho estar en eso de las clases en línea a veces nos mandan vídeos a veces nos mandan sólo tareas y pues nada es un tiempo que compartimos con los bebecitos en el caso de ella que está chiquitita no verán muchas cosas navideñas yo creo que esto que estamos a continuación a punto de ver es lo más navideño que vamos a ver en el vídeo del día de hoy estamos haciendo una de las tareas que se trata de ponerle es como un calendario un calendario de adviento algo así y que vas poniéndole en el día que vaya transcurriendo le vas poniendo una borlita en la barba del santa claus después de hacer las actividades del día de las tareas me puse a organizar un poco esta área que es donde mi niña tiene sus juguetes se ha descontrolado un poco todo esto y se han ido acumulando muchos juguetes entonces lo que voy a hacer para poder darle paso a la decoración de navidad que es el pino voy a tener que recoger esta área para pasar a esta parte el escritorio la mesa donde ella hace sus tareas entonces por eso era necesario que recogiéramos todo muy bien y que pusiéramos aquí la mesa de sus tareas todos sus materiales y todo eso porque donde ahorita es está la mesita de esa de donde hace las tareas ahí vamos a instalar el pino de navidad ya que pues no tenemos muchos espacios así como para este pino que tenemos que el año pasado compramos y lo vamos a poner otra vez igual todos los adornos van a ser iguales pero este pino como era de un color que queríamos nos tuvimos que conformar con el tamaño que tiene y es un pino muy 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 grande entonces nos abarca muchísimo espacio y por eso hay que hacer algo de orden antes de poder instalarlo como verán aquí este los niños no no ayudan mucho a recoger pero pero siempre andan ahí jugando y aquí ya está todo limpio ya puede instalar la mesa con todos sus materiales sus letras sus cuadernos sus colores y ella jugando ya que está todo recogido lo siguiente que me puse hacer fue lavar algunos platos que habían quedado del almuerzo y pues nada me puse a recoger esos platos a lavarlos y a limpiar un poco ahí el área de de lavar trastes odiaba lavar los trastes hasta hace un par de años o un año más o menos pero pronto me di cuenta que es una actividad que decir que te sirve para pensar muchas cosas y pues lo aprovecho ojalá lo hiciera tan rápido como se ve en la imagen pero no y esta parte de cuando ya limpias todo es como que él el mayor premio que hay después de lavar los trastes ver toda esa área súper limpia y brillante y bueno ahorita ya terminé de lavar los platos y voy a ir afuera al patio porque voy a preparar la mesa voy a limpiar el súper voy a desinfectarlo y pues nada esto lo hago cada semana porque cada semana surtimos en el súper y cuando llegue a mi esposo pues ya me pongo a limpiar todas las cosillas que son pues lavables con jabón las demás las desinfecto con alcohol entonces ahorita voy a preparar las cosas allá afuera y pues nada me pongo el mandil para no mojarme tanto como les decía estoy acomodando algunas mesas para unas mesas que tengo en el patio estas las utilizo aparte de que para cuando comemos allá afuera las utilizo para poner todo el súper el día que hacemos el súper y pues primero la lado con jabón y todo ya después empezó a lavar todo todo lo que compramos en el supermercado toda la comida y todo eso lo que lo que trae mi esposo de la compra y esto se ha vuelto una rutina cada semana y mientras llegaba mi esposo con el súper aprovecha para limpiar un poco el refrigerador ya tenía mucho tiempo que no lo no le da una buena limpiada y así podemos recibir todos los productos que vienen nuevos y que van a estar ya desinfectados para poder meterlos ahí en el congelador en el refrigerador aproveché para sacar algunos medicamentos que estaban ahí ahorita como está no está haciendo tanto calor los voy a tener en la afuera en la alacena ahí voy a guardar los medicamentos y así voy a hacer espacio en el refrigerador para guardar algunas otras cosas cuando ya llegaron las cosas del súper empecé a lavar todas las verduras las frutas y las lavo con con un poco de jabón además de todas las demás cosas que no son frutas y verduras que son productos también hago lo mismo pero algunas nada más las les les paso al rociador con alcohol ya que tenía todo listo y lavado lo pongo en el área de la barra y ahí ya lo paso a la alacena ya lo voy guardando y ordenando todo donde va y ya al final de la tarde es cuando tengo el momento más esperado de todo el día que es tejer un poco un ratito y en el patio ya sea en el patio o adentro dependiendo del clima como esté y pues es una actividad que disfruto mucho y quería compartirles con ustedes y pues básicamente ese fue el día 2 fue lo que hice en las cosas más importantes no hubo muchas cosas navideñas el día de hoy pero en los próximos días estaremos haciendo algunas actividades más navideñas y bueno gracias por acompañarme en este vídeo nos vemos en el del día de mañana que nos vemos en el próximo vídeo